Hola a todos yo soy Rambi, y hoy les traigo algo nuevo en el canal, un gameplay de Papas Pizzeria, así que empecemos de una buena vez. Si se preguntan como estoy jugando este juego, con gusto se los explicaré en los comentarios, pero antes, recuerden suscribirse al canal. Vaya vaya, pero que recuerdos trae este minijuego, lo jugaba desde que tenía la computadora XP, jajajajaja, y también recuerdo que veía vídeos de Dragon Ball F, pero que bello, bueno pues, que acaso no se puede apresurar esta intro, yaaa, quiero jugar. Así cierto, también subiré vídeos de otros tipos de minijuegos como este, ya saben, los de la vieja escuela, y recuerden que en la pestaña de comunidad de mi canal subiré una encuesta en la que pueden elegir el minijuego para que yo suba un vídeo jugándolo. Ya era hora, por fin jugaré, ahora solo tengo que pasar el primer nivel que es el tutorial. No sé ustedes, pero creo que cortaré esta parte del vídeo, ya que el tutorial es muy lento, así que nos vemos en un rato. Bueno profesor girafales, aquí está su pizza. Menudo rato que me lleve jugando esto, el primer nivel es muy lento, pero bueno ya va a empezar el verdadero juego. 5 dólares de propina, no jodas, jajaja, con eso me compro aquí en México unas sabritas, un gansito, y una coquita y hasta otras cosas más, joder ya saquenme de Latinoamérica. Les cuento algo, yo quería hacerme una cuenta de youtube desde los años 2015, solamente que en esos años yo no sabía nada de edición, o como funcionaba la plataforma, yo solo veía vídeos de hola soy germán y smosh, y fue en este año 2022 que me hice esta cuenta con el fin de entretenerme con ustedes leyendo sus comentarios. También quiero hablar de otras cosas en este vídeo, como por ejemplo el cambio radical que ha tenido el internet y sus comunidades, ya saben, con las funas, críticas, personas reaccionando a vídeos, o los fans de alguna serie o empresas como los videojuegos tirándose caca solamente por ser fan de Xbox o de Playstation. Jajajaja, pero como vuela el tiempo, aún recuerdo cuando todos comprábamos una consola de videojuegos sin importar la marca o el juego, y ahora miren a esos bueyes de 20 o 30 años que se pelean porque alguna plataforma saca un juego mejor que el otro, y así se van a estar tirando caca el uno al otro, de hecho en Facebook abunda mucha toxicidad de este tema, y hablando de toxicidad que pasa con Youtube y sus recomendaciones, cada día que entro al inicio de Youtube veo algún vídeo de crítica que tiene una miniatura muy exagerada, y no mamen con las videoreacciones, está bien que den créditos al vídeo original, pero solo se quedan viendo el vídeo sin opinar nada relevante, o analizar el vídeo, y sé que hay personas que si analizan los vídeos que ven, pero es que la mayoría de videoreacciones solo se quedan viendo el vídeo. Ya callate y dame una pizza con chiles habaneros, y que tenga piña. Pero si no tenemos piña señor, hablando de piñas, entiendo que hay gente que les gusta la pizza con piña pero no mamen, no se me hace buena idea juntar algo dulce con lo salado. ¿De qué hablábamos? Así ya me acordé, ahora quiero hablar de las comunidades de alguna serie o película, pero de este tema pondré de ejemplo, o a los fans de Dragon Ball, Si, lo sé, ya muchos saben como es su comunidad y por eso lo pondré de ejemplo. Verán, Dragon Ball es uno de los animes más populares y que marcó la infancia de muchas personas. Hasta aquí todo bien, pero en estos días cuando vas a los comentarios de algún vídeo o de alguna escena de este anime, te salen comentarios de gente diciendo que el Dragon Ball de antes era mejor, o de gente diciendo que el Dragon Ball de ahora es mejor que cualquier otro anime, y no jodan, también se toman la molestia de ir a criticar a otros animes sin haberlos visto nunca, y cuando los fans de Dragon Ball ven a un personaje cuya fuerza es llamativa como la de Saitama, estos comentan frases típicas como Goku le gana, está al nivel de Krilin, con un Kamehameha le gana, o alguna tontería así, es lamentable como el fandom del Dragon Ball se haya corrompido por personas así. Pero que rayos, quien pide pizza con pescado, este señor debe estar loco. Ya tengo pensado en que vídeos hacer, creo que después de esto jugaré al Magnus Retaliation, o posiblemente suba un vídeo jugando Super Mario 64, no lo sé, ambos me gustan. Muy bien ya terminé este nivel, sin duda este juego entretiene bastante. 16 dólares, con esto podré ir a Mamitas Puebla jajajajajaja, oigan les quiero recordar de ir a la pestaña de comunidad en mi canal para que puedan votar en algún juego para hacer un vídeo. Tercer día, allá vamos, miren esñoño del chavo del 8 jajaja. Calla idiota, y dame una pizza con carne y cebolla pero a la voz. Está bien, pero no me grites. Tal vez haga más vídeos de este juego, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Pero dudo mucho que llegue al final, ya que este juego tiene como 300 niveles jajajaja pero que loco. Oye tú, ¿dónde está mi pizza? La quiero rápido. Espera que ya está casi lista. Tú no me puedes decir que me espere, yo soy el cliente y me debes servir como yo quiera, así que ponte a trabajar más rápido. Joder pero que persona tan molesta, me recuerda a las personas que se la pasan publicando fotos del Joker con frases que nunca dijo, u otro personaje ficticio, porque habrá personas así. Además son unas molestas cuando se creen estas frases y así creen tener la esperanza de vivir una mejor vida por solo leer la publicación de una persona que ni conocen. Una rayita por aquí, y una para acá, jojojo si soy bueno en este trabajo. Ya era hora idiota, ya me estaban dando ganas de orinar en el piso. Joder, ya cálmese, y tenga su pizza. ¿Otra vez tú, no habías venido ayer a comer pizza? Sí, pero al salir del restaurante pise caca de perro, y se me cayó mi pizza. Bueno bueno, ¿de qué más puedo hablar? Ah ya sé, vamos a hablar un poco más de los videojuegos en consolas. En mi opinión jugar en las consolas es un poco mejor que jugar en computadora ya que así evitas ser hackeado, y mientras tanto en las computadoras es un peligro, ya saben, virus y demás cosas que pueden dañar la computadora, pero debo reconocer que en las computadoras puedes jugar juegos no por jajajajajaja, y además, es mejor jugar desde un control inalámbrico que estar jugando con un teclado que, cada día que pasa se llena de polvo. Otra cosa de los virus, es que pueden dañar el disco duro, y ralentizar tu computadora, así que ya saben si van a comprar juegos desde una computadora, primero asegúrense de revisar si su ordenador es lo suficientemente potente para correr el juego que vas a jugar. Joder, dos estrellas, me deberían aumentar el salario, no trabajo de a gratis. Ten tu pizza, ahora lárgate. Oh siiii, pizza con son seis aceitunas, mi favorita. Pero que pendejo, pero que se le va a hacer. Treinta dólares, jojojo me estoy volviendo rico. Un nuevo cliente, que bien. Muy buenas tardes, quiero una hamburguesa. Pero aquí no vendemos eso. Entonces deme una pizza. Vaya, ahora las mujeres hablan como hombres, pero que loco. Algo que les quiero hablar, recuerdan cuando Youtube te desmonetizaba los videos por decir rocerías, pues ya no más, ahora al momento de que subes un video a la plataforma te dan una especie de opciones nuevas. Estas opciones te preguntan si tu video tiene un contenido para adultos, violencia, polémica, etc. Para que los anunciantes analicen tu video, y que te permitan monetizar tu video con anuncios. Lo único que no han reparado es el copyright tan sensible. En estos últimos años sigue habiendo personas hablando de que nacieron en la época equivocada, y que los años 50 o 60 eran mejores, ajajajasa, no mamen, si ellos estuvieran en esa época no tendrían derechos, y las mujeres ni hablar, yo me pregunto que les pasa por la cabeza a esos güeyes. Lo raro es que hay personas, especialmente mujeres que se ilusionan con solo ver una bonita foto de una pareja vestida de traje, y ya andan nada más diciendo babosadas como Güey, los hombres de antes eran más caballerosos. Caballerosos, si en esos años no tenías derechos para defenderte, si tienen una amiga así, díganle como eran las cosas antes de pies a cabeza. Creo que dejaré el video hasta aquí, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse al canal y estar pendientes en la pestaña de comunidad de mi canal, para que puedan votar por el siguiente juego, así, yo soy Rambi, y se me cuida Mekis E. ¡Gracias!